Hola, nosotros somos... ¡Las Mongras! Y estos son 60 segundos de cosas que tal vez no sabían sobre nosotros. Siempre en todas las giras, pues, nos encerramos en un cuarto y jugamos a las escondidas oscuras. Unos fans en una firma autógrafos nos persiguieron mientras estaba lloviendo y nos estaban, pues, grafiteando el coche, poniéndonos como, los amo y así. Dos personas de aquí se han roto el pie en un show. Estábamos en un hotel, platicándola súper tarde y el alberga estaba techada como con un plástico y según yo me creí como con superpoderes y empecé a caminar por adentro y me hundí así. Una vez los hombres del grupo queríamos crear como un subgrupo de rap que se llamaba Las Morsas Tamaleras. Cuando abrimos los conciertos de B7 en el Auditorio Nacional, se me cayó el micro y con tal de salvarlo, pues, tengo una cicatriz por ello. Cada vez que íbamos a grabar un video a una plaza abandonada, que de hecho es donde grabamos la la la, siempre nos gusta como ir a investigar el lugar y estar ahí con Mierito viéndolo. Siempre que íbamos a los viajes vemos películas de terror en el camino. Una vez cuando grabamos el video de Mi Mundo Gira Contigo en la camioneta estaban dormidas Jeliza y Paula y entonces los hombres como que decidimos juntarlas y armamos nuestras propias peleas y las empujábamos dormidas y hacíamos sus voces de ¡Ah, te voy a cortar, no sé qué! Y las empujamos y las tirábamos a las... Bueno, esos fueron 60 segundos de cosas que no sabían sobre nosotros. Ojalá hayan aprendido algo o hasta se hayan reído un poco. ¡Nos queremos mucho! ¡Bye! ¡Gracias! ¡Gracias!